El entrevero fue descripto por Estefanía Berardi ante la sorpresa de Carmen Barbieri. Después de protagonizar uno de los escasos rumores de romance de la temporada de verano, Andrea Rincón y Freddy Villarreal habrían protagonizado una fuerte y ruidosa discusión a gritos de la que fueron involuntarios testigos quienes estaban cerca de ambos. El embrollo fue develado esta mañana por Estefanía Berardi, que se lo contó a Carmen Barbieri en el programa Mañanísima. Según la panelista, el entuerto tuvo lugar en un reducto cerrado del teatro donde comparten el elenco de la obra Los 39 escalones, una de las más taquilleras de Carlos Spaz. Había gente afuera y se escuchó todo. Ella estaba muy enojada, contó la periodista. Los gritos retumbaban y se escuchaban clarito. La gente que estaba por ahí escuchó todo, y era un poco incómodo para ellos también. Ella estaba furiosa y le reprochó con todo que la haya negado en una nota. Parece, por lo que me dijeron, que ella lo vio en un reportaje, y no le gustó nada la forma en la que se refirió a ella. Como que canchereó, algo así, agregó la rubia. Unos minutos antes, Carmen Barbieri se había preguntado cómo estaba la salud de la actriz, considerada la mejor del verano cordobés en la reciente entrega de los premios Carlos, porque le había llegado la versión de que había tenido un inconveniente, y que había tenido que consultar a un médico. Igual, aclaró la comediante, me dijeron que no era nada grave ni muy importante. Sobre el comienzo de la temporada, incluso durante los últimos días del año pasado, el rumor sorprendió ya que hablaba de un romance entre el humorista, considerado, durante mucho tiempo, el mejor imitador del país, y la actriz, que supo ser modelo, Vedette, participante de Gran Hermano y luego encarriló su carrera hacia los escenarios y los sets de grabación. Freddy Villarreal y Andrea Rincón están saliendo, se aseguró en ese momento. Ellos jugaron al misterio y dejaron correr las versiones, a las que luego se les dio el título de hecho confirmado. Pero cuando todo parecía ir en esa dirección, a ella se la vio tomando algo y muy cerca de Tute, un dibujante que supo ser novio oficial de Julieta Díaz. Entonces, ella confesó que no tuvo nada con Freddy y que, incluso, hace rato no tiene sexo por decisión propia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.